Música Estamos desde el 26 de diciembre y vamos a concluir la misión el 6 de enero y la idea es poder visitar el barrio, organizar algunos eventos de convocatoria para de a poco ir acercando a las personas que están alejadas de la comunidad a la comunidad y en un futuro tal vez poder traer el programa Volver a Empezar que es el programa que establece Casas de la Palabra en las parroquias para atraer a las personas alejadas, formarlas e integrarlas a la comunidad. Es la primera vez que hacemos la misión acá, hace varios años que misionamos en verano pero acá en Villa Don Bosco es la primera vez, estamos divididos somos casi 100 misioneros, algunos en piedras blancas en la Pompeya y otros acá en Villa Don Bosco y bueno, la verdad que estuvimos en el asentamiento y más acá, más cerca de la parroquia y desde el principio muy agradecido al barrio, diciéndonos que hacía falta que hace mucho tiempo que esperan que la iglesia salga y todos nos recibieron muy bien también estuvimos haciendo bautismos, un montón de niños se bautizaron, también algunos adultos hicimos un encuentro ahí en el asentamiento también que la verdad que fue una alegría, gloria a Dios porque se llenó, se llenó, se llenó La verdad que impresionante, estamos formándonos acá dentro de la parroquia como misioneros para poder salir al barrio una bendición tener a tantos sacerdotes y consagrados acompañándonos porque la realidad es que nos forman mucho adentro de la casa y eso nos impulsa también para poder salir al barrio y poder recibir a la gente del barrio con mucho entusiasmo Ya hace 9 años que yo también fui misionado de la misma manera que están haciendo hoy acá fue por el padre Willy, otros misioneros más antiguos que los que están hoy en día en las primeras misiones que hicieron en mi barrio les costó unos 3 años más o menos misionándome seguido para que yo pudiera integrarme a lo que es la iglesia católica porque yo no pertenecía a la religión candomblé, magia negra oculta y bueno, a raíz de eso fueron sucediendo las cosas paso a paso poder recibir el bautismo, haber tomado la comunión, la confirmación, el casamiento y bueno, hoy en día la felicidad que sentimos en casa, la alegría todo lo nuevo que le ha hecho en nuestra vida no solamente en mí sino en mi familia también Siempre hay una desproporción entre lo que podemos brindar como servicio y lo que uno ve como respuesta de parte de las personas realmente hay una desproporción porque bueno, la palabra de Dios va creando vida de acuerdo a lo que el espíritu va haciendo en los corazones y bueno, eso nos excede y nos sorprende realmente